El curso ha empezado con sobresalto para el Real Madrid. Los convocados por Cinedine Zidane estaban citados a las 10 de la mañana en Valdebebas. Ahí no estaban ni Cazar, ni Asensio, ni Isco, bajas para el partido de hoy a las 9 frente a la Real Sociedad. Los jugadores aparcaron sus coches y se subieron al autobús en Valdebebas. El plan era estar en Barajas a las 10 y media. Hasta ahí todo ha ido según el horario previsto. El problema ha llegado en el aeropuerto. Una venía en el sistema hidráulico del avión IB2850 que les iba a llevar a Donosti y que tenía que despegar a las 11, ha obligado a la expedición a tener que cambiar de avión y también de ruta. En lugar de a San Sebastián han tenido que volar a Victoria, a 110 kilómetros de su destino final. Es decir, una hora y diez minutos extras en carretera. La hora prevista de llegada a su hotel en Donosti era la una menos cuarto. Una hora ideal para instalarse en las habitaciones y para comer con tiempo suficiente. Por culpa de la cancelación del vuelo y el cambio de destino, la expedición madridista ha llegado con más de dos horas de retraso y a seis horas del comienzo del partido. La Liga empieza con sorpresa para el Real Madrid.